Bienvenidos a una sección más de Cocina Saludable con Hamilton Beach. En nuestra vaporera vamos a colocar dos papas cortadas en cuatro durante 19 minutos. Luego, cocidas, las vamos a pasar al procesador junto con una taza de pepino, dos cucharadas de almidón de yuca, sal al gusto y procesamos. Una vez formados nuestros chips, vamos a usar también nuestro horno Hamilton Beach. Vamos a hornear durante 30 minutos a 300 grados y listo.